Hola buenas, soy Daniel Jiménez Milagro y os voy a presentar el proyecto del robot camarero. Aquí tenemos la pantalla en donde seleccionaremos un color u otro, rojo o azul, y podremos pedir un combinado de color morado. Nos dirá el precio de lo que pidamos, el dinero que hemos metido y si nos tiene que dar vueltas y le tendremos que dar a pedir. Entonces llegamos con nuestro vaso, lo colgamos en la posición y por ejemplo echamos dos euros. Nos detecta que hemos echado dos euros y ponemos por ejemplo el rojo. Lo cogerá la botella roja, se acercará al vaso y lo verterá sin sobrarse. Y a cualquier momento podemos coger y retirar nuestro vaso para poder tomarnos, ¿no? Y dejará la botella en su lugar correspondiente. Como detecta el dinero y vaso, volverá a su situación de reposo. Volvemos a colocar el vaso y esta vez echaremos un euro y petiremos el azul. Cogerá la botella de color azul y la verterá dentro del vaso. Y ya podremos retirar nuestro vaso. Dejará la botella de color azul y como ya no detecta el vaso, volverá a su situación de reposo. Por último volveremos a colocar el vaso, echaremos dos euros, lo detecta que son dos euros y pediremos el color morado. Entonces, cogerá primero la botella roja y verterá un poco dentro del vaso. Dejará la botella de color azul y dejaremos un poco dentro del vaso. Ahora, la mancha del suban y cogerá la botella de color azul. Y ya tendremos nuestro cóctel morado. Podremos tirar el vaso para tomárnoslo, dejar algo en su lugar y como ya no detecta vaso volver a su situación de reposo.